Pasamos a Estados Unidos de nuevo. ¿Qué tal estás, Miguel Núñez? Saludos cordialísimos. Aquí, dígame usted. Estamos muy bien. Por acá, lloviendo mucho. Ah, lloviendo allá en Florida. Sí, señor. Ah, qué bien. A mantener todo verdecito. Bueno, da pena así la muerte de ese señor. Un caballero, de verdad. Muy escuchado, ¿te acuerdas? Ay, sí. Este, fíjate, Benoit, yo no sé cómo hay gente que le gusta, ¿verdad?, buscarse el problema en la política. Se roban, sí, se roban, y entonces siguen hablando y... Y desafiando y creyéndose por encima, porque no es que yo esté de acuerdo con que alguien robe, pero si tú robaste, quédate callado y no cuques aquella. Exactamente, yo me creyéndose como que, que él nos ha roto un plato, todos los cuartos de todas las vainas que vendían, los cogió, todos y no sabían dónde están. Y él hablando ahora, como que, que él va criticando al gobierno. Oye, exigiendo, exigiendo pulcritud. Ay, ay, Dios mío, fíjate, hay una persona que tú seguro la conoces, o la conoces, si la conoces, está vivo. Ajá, ¿quién será? Que se llama Ramón Ventura Camejo. Ay, mía. Nadie lo oye, ese muchacho. ¿Ese ha sido inteligente? Con eso te lo digo todo. Claro. Con eso te lo digo todo. En aquella callada no entran moscas, pero si se investiga. Pero sí, hubo otro también ahí que, que también que fue presidente de Banco Central, que, ese está calladito, nadie lo menciona tampoco. No recuerdo ese, ¿cuál será? Lo tengo notado ahí. Vengoa no estuvo ahí una vez. Vengoa hace mismo. Vicente Vengoa, yo sufro de lo que sea, menos de la memoria, mi querido amigo. Jamén, jamén, gloria a Dios. Por fíjate, tampoco se menciona. Y la economía, tú vas buscando las estadísticas históricas y ves los desastres que todos ayudaron a protagonizar a los gobiernos de turno. Dime algo, Miguel, estás escuchando el canal allá hoy, porque nos han reportado algunos que por internet no tenemos sonido. ¿A través de qué vía nos escuchas? ¿A través de qué vía nos sintonizas en Florida? Yo, en internet, yo te veo perfectamente bien. Tengo dos celulares. Y todo bien. Y estoy llamando y es que estoy mirando. Y es que estoy mirando. Estamos tratando de identificar, a ver, cuál es la fuente entonces que tiene problemas de sonido. Sí, este, yo lo veo perfectamente bien. Gracias, gracias. Sí, pues fíjate, para terminar con lo que estamos hablando de la gente, como ladrones, como Leonel. El mismo a mí no está hablando, pero en su país tío. Mira, Danilo me dicen que tiene la espuma para la barba tibiecita. Me dicen que tiene unas ojeras y le dice, Candy, manténme el traje planchado y la corbata para no salir así. Así es que, así es que habla. Bueno, ya tú sabes. Un abrazo y gracias a ti por sintonizar y por reportarte desde el estado de la Florida, desde donde estás reportando que el clima, bueno, pues está lluvioso allá en esa parte sur, sureste de los Estados Unidos. A ustedes les invito a comunicarse con nosotros en Díganme Usted de Luna TV, Canal 53. Saludos cordiales. ¿Quién y desde dónde? Dígame. Ay, mi hermano, mira, vi una llamada suya, pero estaba resolviendo un asunto policíaco y a esa hora no pude tomarle, pero a la una me comunico con usted. Pero cuénteme. Me castigaron fuertemente. Y aquí en este país, mi hermano, si es atento a la autoridad, lamentablemente, ¿qué le voy a decir? Eso es verdad. Allá se puso de fresco un policía conmigo, pero mientras tanto a esa hora estamos robando en la finca. ¿Usted sabe cuántas páginas tiene el caso de Coray? A mí me mandaron casi 700, me mandaron el expediente. Sí, pero casi 700, son 15 mil. Ah, me mandaron la solicitud de medida de coerción, eso fue lo que recibió. Solo para comenzar. Ay, pero usted vio eso. No, para comenzar, son 15 mil, hoy estaba 8 y comenzando. 15 mil, pero ya todo claro, con todo como es. Y siguen buscando más y más declarados. Vio quién sale involucrada por tomar el nombre de Dios en vano. La pastora Rosy. Y todavía ella, ella como que tiene la esperanza de que ella va a poder seguir mintiendo. Y que Dios va a obrar. Oiga, todavía en la cárcel sigue tomando el santo nombre de Dios en vano. Que se está encargando de ella y de todos aquellos que poquito a poquito van a comenzar a caer. Van cayendo y crean o no lo crean Danilo Medina. Óigame bien, mi opinión es que doña Miriam Germán Brito y su equipo de investigación de la Procuraduría General de la República se están tomando todo el tiempo necesario para que Danilo no haya ni siquiera que salirlo a buscar para evitar las cámaras. Yo creo que él va a llegar. Vengan, hagan lo que van a hacer conmigo. Bueno, vamos a ver si la impunidad tiene nombre y color aquí. Y de ahí pasar a Jacob, a Hipólito. A todos, porque en estos también. Pues, gracias y recuerde, se tengan pendiente a ver si consigue algo. Claro que sí. Un abrazo sincero para usted, Arias, aquí en Santiago. Señores, la cosa se le está por poner color hormiga a Danilo Medina. Que sigan las calles, pero todavía no se dejen embullar. Por caso, cobrar 5G, que operación, qué sé yo qué, que operación la otra, que operación fulana. Danilo sigue en las calles y no se le ha quitado un solo centavo. Y Luis Sabinader, en su gobierno, sigue tomando prestado de nuestro nombre. Y eso sigue igualito. No se dejen embaucar. Van a caer presos, que caigan presos. Por ahí el dinero. ¿Y cómo vamos a seguir cogiendo prestado? Tengo aquí esta nota de voz. Carlos, le mandé una foto ahí. Que bien se fue usted. Ah, pero me mandó una foto. Ay, mire, con el celular en la mano. Ay, su amigo. Está Elisei. Ay, qué bono. Pero vaya, acá yo no. Un momentito. Déjenme ver de nuevo. Ay, pero yo sí soy buen mozo. Ay, qué calva que se ve bonito. Déjenme reír un poquito de mí, por lo menos. Atención, máster. Vamos a refrescarle la memoria a la gente, a nuestro pueblo, a nuestros amables televidentes. Para que vean quién anda haciendo campaña y juramentando gente. Que si contamos todo el que ha juramentado, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández y el propio Partido Revolucionario Moderno, aquí habrán más habitantes que en China. Va a faltar gente. Van a faltar números para esa gente. Pero vamos a ver qué decía Danilo Medina y ahora se ha ido demostrando quiénes le rodeaban. Máster, si estamos listos, túmbame la plantillita de los números telefónicos y así sabré que ahí sí. Vamos a recordar la memoria de lo que seguía preguntando Danilo Medina y no nos vamos a cansar adelante. ¿Cuál es la corrupción? ¿Cuál es la corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? Dígame usted. El sonido estaba bajito aquí. ¿Me vas a disculpar? Pero como diría Leonel Fernández, excúseme de nuevo. Adelante, quiero escuchar. Dígame usted. Pero ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? Dígame usted. Hoy no le voy a caer encima a Danilo Medina. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. Tenemos que manejar el periodismo con ética. Tenemos que darle tiempo a doña Miriam Germán Brito. Tenemos que darle tiempo a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución de la Procuraduría, al igual que también tenemos que darle el tiempo suficiente al magistrado Wilson Camacho de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y no solamente a ellos, sino a otros brillantes procuradores adjuntos cuyos nombres no están brillando, pero que realmente están trabajando arduamente en las investigaciones que van a llevar a la cárcel a todos los culpables de haberse robado República Dominicana.